¡Buenos días, Carameluchis! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Aquí está la rubia, mirad qué guapa. A ver, rubia, mira. ¿Qué es eso? Esto es para quitar la base de la rueda. Que le ha traído Santa en la casa de su papi estas zapatillas. Que tienen ruedas. Se las pone y se las quita, ¿no? Es muy fácil, se viene con todo lo que necesitas. Para que no sepan, mirad, así se las quita. Primero voy a quitar estas ruedas y las voy a poner otra vez. Mira, esto lo haces así, lo coges por el lado. No, por aquí. Y eso lo haces así. Ya no sé. Bueno, ahora déjala ya puesta, déjala ya puesta. Bueno. Claro, y esto siempre va así puesto, siempre va así, aquí enganchado. Sí, se lo puedes quitar cuando no quieras patinar. Claro. Curioso. Espérate, así se pone la base. Y se quita, por aquí. Le metes el gancho este y aprieta para arriba. Se quita. Y le pone una orfea. Cuando escuches dos... Eso, están puestos ya. Ya, ya está puesta. Pues nada, carameluchis, hoy es el día de Navidad y el plan que tenemos, mirad, el mío. Pijama, que por cierto, este pijama me lo ha regalado María Isabel, que es la carameluchi de Lugo, que es súper linda. Y me lo mandó aquí a Guillena, me mandó un paquete y me mandó este pijama y una crema de manos. O sea, mamá, que linda y el pijama de oso, me encanta, me encanta. Yo lo enseñé en mi history de Instagram, pero bueno, mirad, aquí lo tenéis. Es así. Dice, nada antes de las 11 de la mañana. Y luego pone... Es demasiado temprano. Y es así. Súper bonito. Y esto es las tapas de mi Santa. De mi Santa, no, de mi amigo invisible. Como que son súper mega cómodas. Mirad qué plan que tenemos. Y nada, Fran, está en su casa, viene hoy a cenar aquí con los padres, pero está malo. Dice que ha pasado una noche súper mala, con escalofríos, dolor de huesos, o sea, está con gripazo el pobre. Yo creo que fue por el viaje, en el viaje cogimos algo, porque los dos, el día que dormimos en el hotel, cuando nos levantamos, los dos estábamos con la nariz atascada, dolor de garganta, no sé qué, así el cuerpo cortado. Yo qué pasa, que es que yo creo que aquí en casa de mi madre, como es la hierba, ha estado dopándome de cosas así naturales. Y mucha vitamina C, mucho zumo de naranja y entonces pues yo como que no he caído, quiero cruzar los dedos, vaya a ser de que esté hablando y luego mañana me caiga mala. Pero, pero Fran no, Fran el pobre, esa, esa, o sea, mira que le dije, tómate chinacia, no sé qué, no sé cuánto, pero ya ha caído el pobre. Estaba, yo creo que del agotamiento del viaje y todo. Pero bueno, hoy dice que ha estado un poquito mejor, así que vamos a ver por qué mañana. Queremos ir a Málaga, porque mañana es fiesta aquí en España, el 26, pero como lo pasaron de la Navidad, como era domingo, pues lo han pasado el lunes. Y entonces es el único día que mi padre puede venir con nosotros y llevarnos en el coche. Porque si no tendríamos que alquilar un coche y nosotros por nuestra cuenta y tal y cual. Entonces queremos ir mañana con mis padres y mañana con mis padres y quedarnos ahí en casa de una tía mía que viva allí en Málaga, que tiene casa allí en Málaga y después ya venirnos el martes. Así que vamos a ver, él se va a traer las cosas con la cosa de irnos mañana, pero si pasa muy mala noche y mañana está peor, pues no vamos. Ya pues el miércoles o así alquilaremos un coche nosotros e iremos. Porque claro, mi padre ya trabaja y necesita el coche para trabajar. Así que sí, ese es el plan que tenemos hoy. Son las 6 de la tarde, yo me he hecho una siesta, me he maquillado un poquito para tener un poco de cara en condiciones. Ahora me cambiaré... Los cohetes, los petardos que tiene aquí en el pueblo. Ahora me cambiaré de ropa porque ya para sentarme un poco, porque hoy es Navidad y puede venir gente a tomar café y esas cosas, eso sabéis, en los pueblos. Ahora mismo puede venir alguien. Claro, entonces me voy a cambiar porque yo soy de estar en pijama toda la nochebuena y toda la Navidad, o sea, esa es mi tal. Pero sí que es verdad que ya va a venir la familia de Fran y eso y tampoco soy de dejar totalmente. Sabéis, ya si estaría solo mi familia, pues mira, pero de tan dejar, tan dejar, que no es... no. No se va a arreglar un poquito. Dime, cariño. ¿Le puedo decir más o menos cómo puedo dejar esto? Por supuesto. A ver. Vale. No hombre, es que eso también es que aquí en este suelo pues igual no se puede tanto. No se va a arreglar un poquito. Y ahora, ya que me voy a quitar los zapatos fuera de ahí. ¿Quién te ha pintado la cara? En la feria esa, donde hemos estado, me han pintado la cara. Vale, qué guay. ¿Quieres mecánica de zapatos? Ojalá, hija. Ojalá, hija. Estás más loca. Pues déjaselas, ¿para qué se las vas a quitar? Déjaselas puestos. ¿Qué bien huele a chimenea. Tiene mi padre la chimenea puesta y huele súper bien. ¿Déjasela puesta? ¿Por? No sé, ¿para qué se las vas a quitar? ¿Qué pasa chicos? Feliz Navidad. Hoy es día 25, es Navidad. Y me he levantado horrible. He pasado una de las peores noches en los últimos tiempos. No sé, he sido súper mala la noche. Me dolía todo, no podía quedarme dormido. Ha sido horrible. Pero bueno, hoy es un día nuevo. Ya estoy un poco, me he tomado medicina y me encuentro algo mejor. Y hoy es Navidad. Vamos a ir en un ratito todos a casa de los padres de Noé. Vamos a cenar juntos. Y aquí ha venido Santa Claus y me ha traído algunas cositas. Un gorro de chef. Esperarse un segundo, ¿eh? ¡Tachán! Yo tengo mi gorro de chef para Ciaromanía. Está en un delantal que me han regalado también. Papá Noel. Ha sido todo muy culinario porque a mi madre le encanta la cocina. Y claro, ha visto que estoy haciendo mis pinitos en cocina. Y ha dicho, bueno, ahora es la mía, ¿no? Me ha regalado un soplete. Un soplete para postres. Un juego de cuchillos de cortar queso. Por parte de mi hermano me ha traído este abridor de cervezas. Súper guapo. El Final Fantasy X. Y esta monstruosidad. Esta monstruosidad aquí. Es un Hulk exclusivo de una tienda aquí de Sevilla. Hecho con una impresora 3D. Y pesa, vamos, increíble. Súper guapo. Un Hulk de exposición. Y además es... Exclusivo. Así que veis lo bien que se ha portado Santa conmigo este año. Así que nada, seguiremos terminando unas cositas. Y puede que si me encuentro mejor, mañana vayamos a Málaga. A ver zonas y eso para vivir. Y nada, deseando ya irnos a casa de los padres de Noe para cenar juntos y estar todos en familia. Tengo muchas ganas de ver a Noe también. La vi ayer un poquito. Pero muy poquito para darle unas cositas y eso. Y me tuve que ir. Pero hoy sí tenemos más tiempo. Y me quedaré allí. Así que tenemos más tiempo juntito. Que he hecho de menos. Y nada, muy contento. De estar aquí, pero lo único malo es el haber llegado y ponerme con este... No sé si he resfriado o si hay gripe, no sé lo que es la verdad. Pero la verdad que la noche ha sido bastante mala. Me dolía todo y eso me hace pensar que a lo mejor hay gripe. Pero bueno. Esperemos que vaya mejorando en vez de empeorando. Ya iremos viendo. Mirad qué plan. La chimenea puesta. Antena 3. Película de Antena 3. Ese es el plan. En Villa Carabeluchitos acostados ahí. Y aquí con la mesa de los mantecaos. Y de las porquerías. Mirad los mazapanes. Qué pasada. Parecen de mentira. De estos de juguete. El haya es alfarera. ¿Verdad? Vaya porra afecciona. De la alfarería. Va a hacer un... ¿Qué vas a hacer? ¿Un llavero? ¿Un joyero? Sí. Un joyero va a hacer. Bueno, ya no sé qué va a hacer. ¡A mamá! ¡A que alfarera tenemos! No, no va a mojar más. No hace falta que mojéis más. La piquita sí queda la forma así. Siente la masa ahí en las manos. Ahí. Si aprietas un poquito... No, así no es. ¿Cómo es la canción de Goss? No me acuerdo cómo es la canción de Goss. Estoy haciendo ensaladilla rusa. Y mirad. Yo lo que le he hecho a la ensaladilla es... Hay gente que la hace con muchas cosas. Pero yo solo le he hecho patata, zanahoria, huevo. Así topicadito. Y atún. Y después le he hecho un poquito de sal. Le he hecho... La mayonesa y después cuando la... Hay veces que con aceitunas también está muy rica, ¿eh? Luego cuando ya le he hecho la mayonesa y todo, la extiendo y le pongo pimientitos rojos. Y no le he hecho nada más. Y a mí me gusta así como muy básica la ensaladilla rusa. Y así ha quedado la ensaladilla rusa. Mirad qué pintado. Está yami yami. Yami yami. Mirad qué plan. 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 No, no. Que no, que lo metes luego. Mirad qué plan. No, es verdad. Es también... Carmeluchi. Aquí estamos. Ya es bastante tarde. Las doce y media. Pero estamos terminando de editar el... Editar el video del primer vlog de Navidad. Y para que lo tengáis Ya que mañana nos vamos a Málaga Así que tenemos que dejar listos ya los vídeos Sí El vídeo de mañana y de pasado Así que Bueno, hoy vamos a dejar el vídeo Que tenéis vuestro de Navidad O sea, el que habéis visto de Nochebuena Y mañana por la mañana editaremos Pero no nos iremos hasta el mediodía Hasta después de comer Así que editaremos mañana el otro ¿Este? Sí, este vlog va a ser cortito Pero bueno, os compensa el pedazo de vlog Que tuvisteis ayer Vamos, ¿de cuánto? Casi 40 minutos, 36 minutos Y por qué he cortado He tenido que cortar Porque si no se hacía eterno Así que sí La verdad que lo hemos pasado muy bien No hemos grabado nada Porque como estábamos tan a gusto Pero no hemos grabado nada casi Nada No hemos grabado nada Creo que he grabado algo Mientras estaban los padres de Fran Y mis cuñados Sí, bueno, cuando estábamos jugando con la pelota y poco más Sí, ya está Y no hemos grabado nada Porque ya nos hemos liado a hablar en la comida Esto, lo otro Y ya no Y se acaban de ir hace un cuarto de hora Y... ¿No hacemos eso? Media hora, ¿no? Sí, por ahí Sí Sí, media hora más o menos La verdad que es guay Porque mañana vamos a ir a ver un poco Donde vamos a vivir Donde vamos a vivir Así que eso mola Estoy un poco así como nervioso Sí Y le he dicho a Fran Que es la primera vez De en tres años que estamos fuera Siempre Cuando hemos venido de Arizona Para España en verano O cuando fuimos la primera vez a Londres No sé qué Siempre me iba con ilusión O sea, porque cuando me volví a Arizona Me volví en plan Bueno, volvemos al apartamento O a la casa No sé qué Estamos... ¿Sabes? Otra vez la rutina allí de la casa De estar en Arizona No sé qué Y nunca me he ido A disgusto O sea No me quería ir Y echaba de menos Y sabía que iba a volver a echar de menos Otra vez a la familia y tal Pero me iba a mi casa No sé cómo explicarlo ¿Sabes? Ibas a tu casa Pero esta vez Es totalmente diferente No me quiero ir O sea, pienso en irme Ahora a Londres Y es como que Que pereza, tío No me apetece nada O sea Será porque ya sabemos Que vamos a estar solo cuatro meses Más Y... Y no sé Y no... Y digo, ahora el nublado otra vez Con la de luz que hay aquí Y el sol tan bueno Que hace un frío que pela Esto lo que hace en Sevilla Pero estás aquí a la calle con el sol Y no sé Está estupendente Sí, sí, con el sol Sí, pero cuando se va al sol Está genial, vamos Por la mañana y por la tarde-noche ya Se hace frío Pues lo que me refiero Que es que es la luz La luz Te da vida Te da vida toda la vida, vamos Es que allí abres la ventana Te despiertas por la mañana Haces así ¿En serio? Y parece que es de noche Es como que no hay luz ninguna Sí Tienes que extender las luces de la casa Y demás Así que... Pero bueno Te toca aprovechar esos cuatro meses Cuatro meses, sí Vamos a aprovecharlos bien Porque Londres es súper bonito La verdad Y tenemos mucha suerte de estar O sea, dentro de que estamos en esta cosa Pero tenemos mucha suerte de estar allí Y nos vamos a aprovechar estos cuatro meses Súper mogollón Súper mogollón Y va a crecer mucho también el cangrejito Sí Esos cuatro meses Pues va a ser bonito también Sí, ver ahí la barriguita Cómo va creciendo y todo Y ya empezar a comprar las primeras cositas Ya cuando volvamos empezaremos a comprar A ver si con un poco de suerte El día cuatro Que tenemos la ecografía Que yo no creo Porque la primera ecografía De la seguridad social allí No creo que se esmenen mucho En saber si es niño o niño Pero bueno Ya estaría de... Trece semanas Casi catorce semanas Sí Ya para cumplir catorce semanas Y... No, trece semanas y media Y ya a mi amiga le dijeron A las doce semanas que traía niño Y el hermanito de Laya También se lo dijeron con doce semanas O sea que hay mucha gente Que a las doce semanas Ya te dicen si es niño o niña Sobre todo si es niño Entonces igual Con un poco de suerte Nos dicen si el cangrejito Es niño o niña A ver Y si no a la siguiente semana Me presento yo en el privado Vamos A la siguiente no Pero a la siguiente sí A la semana dieciséis Me presento Vamos Para que nos digan O sea ya queda poco Para saber si es niño o niña Ya queda poco sí ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y nada Pues ya No está muy bien No está Estoy estupendamente O sea Ha sido entrar en la semana doce Bueno en la semana once Fue entrar en la semana once Se me fueron las náuseas Vienen de vez en cuando Así con una coletadilla Así como un poco de sensación No sé qué Pero para nada O sea estoy estupendamente Mucho menos cansada Pero es verdad lo que dicen Que la semana diez Hace el pico de náuseas Sí Porque la semana diez Estuve fatal La semana diez Estuve fatal Fatal Y luego la semana once ¡Bum! Increíble Y ahora Desde que hemos venido No he tenido náuseas Nada más Hoy he tenido un poquito Así Raro Después de que me desperté De la siesta Estaba así como un poco rara Pero vamos Ni que ver O sea No estás tal Pero ni que ver Y mucho más animada Y todo Es que ya te cambia la actitud Ya totalmente El estar bien sin náuseas Y eso Te cambia totalmente Y tampoco ya No me ha dolido estos días Nada la barriga Me molesta igual un poco Pero porque me está creciendo Entonces eso es normal Pero no Es que hasta ahora He tenido dolores como de regla Que además una Caramelucci Me escribió el otro día En plan Estoy un poco asustada Porque tengo dolores como de regla Y no sé qué A ti también te pasa Sí Caramelucci Sí me ha pasado Hasta el día del El día que veníamos Ese mismo día Fue la última vez que tuve esos dolores Y son dolores igual que cuando te va a bajar la regla Entonces Eso te ¿Asusta? Sí, te asusta Porque como no son dolores que Tu mente ya asocia Dolores de regla Con Sangrado Con Entonces Te bloquean mogollón Pero ya esta semana Como no he tenido Pues estoy súper feliz Estoy muy contenta Así que yo creo que ya Como todo el mundo dice Que el segundo trimestre Es el que más se disfruta De todo el embarazo Porque ya el tercer trimestre Es como estás muy pesada Ya la barriga y todo Te cansas mucho Pero el segundo trimestre Es el mejor En verdad que yo con el Aya también El segundo trimestre fue espectacular O sea que no tuve molestia en ninguno Estás animada Ahí te va creciendo la barriga Pero como no te va creciendo tan exagerada Pues estás a gusto Así que ahora disfrutar Toca la etapa de disfrutar Oye Y eso que ya estamos en la semana 12 Entramos ayer en la semana 12 No podemos hacer fotos No podemos hacer nada Haremos de la 13 Sí, ya de la 13 La semana 11 tampoco he hecho fotos No faltan fotos Sí Ah, pero bueno, mirad Así os enseño la barriga de la semana De la semana 12 Uy La tunda que tengo Allí está La barriga de la semana 12 Un arrigoncillo ya, ¿eh? Está grande Y por delante Está grandota Que luego os gusta Que os la enseñe Pues ahí está Así que nada Muchísimas gracias Por estar otro día Más aquí con nosotros Estamos hablando abajo Porque están ya todos En la cama Sí Que os queremos un montón Que si os ha gustado el vídeo Sabéis darle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Si no tenéis activadas Las notificaciones La campanita Activarla Para que os salgan los vídeos Y todas esas cosas Cada vez que subamos Y que nos vemos mañana En el siguiente vlog Que os enseñaremos Nuestro primer día en Málaga Pero si por casualidad Mañana no hay vlog Es porque todavía estamos en Málaga De todas maneras Seguidnos en las redes sociales Por si Si pasa cualquier cosa Lo que sea Siempre Lo actualizamos ahí En las redes sociales Y así os enteráis ¿Vale? Así que nada Eso ya está Poned la cara que va Que va Adiós Espera a ver qué plan Espera a ver qué plan Espera a ver qué plan ¿Qué pasa? Está aquí jugando a... Con la pelotita Eliminada Eliminada ¿Qué pasa con la pelotita ¿Qué pasa con la pelotita ¿Qué pasa con la pelotita